Había llovido en la sierra La tierra estaba mojada Yo iba feliz y contento En una troca blindada Llevaba unos paquetitos Hasta Las Vegas, Nevada Al salir al pavimento Ya tiene el paso bloqueado Ya me estaban esperando Sabían que iba bien cargado Le di más hierro a la troca Me les pasé por un lado Me apodan el garbancillo La prensa ya publicado Cuando a Yeti y a Madero Me les peleé a los soldados Sobra la lluvia de balas En una doble rodado Y así es como suena Los soldados Chúpale compadre No pudieron alcanzarme Las patrullas del gobierno Se escuchaban las sirenas Las rafagas de los cuernos Corriendo en la carretera Todo parece a un infierno A mí me encanta el peligro Me fascina la loquera Cuando caigo a los retenes Ni me divierten siquiera De la troca y el flamazo Los tapo de polvadera Ya son varias ocasiones Que me ha tirado el anzuelo El gobierno mexicano Quiere verme prisionero Yo no soy chivo con pitas Para estar en el chiquero En la carretera Gracias por ver el video.